La lectura te aporta la vitalidad de poder sentir con otras personas y reafirmarte en tus conocimientos o en tus lecturas. Cuando escribes tú solo, sin relacionarte con nadie, piensas que tu visión del mundo es como más general, pero luego vienes a un taller de escritura creativa como este que hace en la Casa del Lector y te das cuenta que cada persona la enfoca de una manera completamente distinta y eso es muy enriquecedor. El hecho de escribir supone una liberación muy grande y un autoconocimiento a la vez, porque tienes que profundizar en ti mismo. El cerebro, los estímulos, hay un montón de cosas que se te disparan y que es súper positivo y sobre todo relacionarte con el grupo y con la gente. Y lo que te hace es que te abre un mundo y te lo abre porque vienes aquí y porque te juntas con otra gente que está en similares circunstancias a las tuyas, sobre todo una en común, la edad. Estas cosas te empujan a salir y a darte cuenta de que vamos a ver que todavía tienes mucha vida por delante y puedes descubrir un montón de intereses nuevos. La literatura es un acto íntimo tuyo, sacas tus propias conclusiones, muchas veces con otras personas se complementan. Gente que tiene unas mucho que aportar, otras vivencias, porque no solo se hablaba a través del libro que se leía, se hablaba del momento histórico en que estaba situado. Charlas de tu vida, puedes incluso hacer alguna amistad que para ti es una persona que no habrías conocido en ningún otro contexto porque no tienes otro motivo de unión. Tengo que agradecer a mis compañeros la actitud. El grupo como tal, que es el todo, es mucho mayor que las individualidades de cada persona. ¡Anímate! Porque esto es socializar, estar con otra gente. Yo también estoy dispuesto, probablemente siga.